Hola, mi nombre es Luis Arevalo, soy licenciado en Sociología. Estudié en la Universidad Nacional de Villa María, en una extensión áulica que funcionaba en la localidad de Pilar. Todos los días viajaba 45 kilómetros de ida y 45 kilómetros de vuelta para cursar. En un momento donde la carrera no existía en la ciudad de Córdoba en ninguna universidad estatal o pública. Egresé de la misma en el año 2011 y desde entonces me he desempeñado como sociólogo en diferentes ámbitos. Tanto estatales como de la sociedad civil, ONG, fundaciones o organizaciones sociales. Y actualmente soy docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Ciencias Sociales. Y también soy docente e investigador en la Universidad Nacional de Villa María, de la cual egresé. Además, me desempeño como profesional en el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad, perteneciente a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Allí coordino algunos programas vinculados a la prevención de la violencia de género, a la problemática de la situación de calle, a la prevención de la trata de personas, entre algunos de los temas que trabaja la Defensoría. Mis temas sobre los cuales he venido investigando o trabajando han estado siempre vinculados a las juventudes populares o a las juventudes en contexto de pobreza urbana. También he trabajado temáticas referentes a la participación ciudadana o a la conformación de redes territoriales en el ámbito de la ciudad de Córdoba. Y mi perfil, yo siempre digo que no solo tiene que ver con investigar o dedicarme a la investigación, sino que he estado también vinculado a la posibilidad de diseñar y ejecutar proyectos y programas sociales. Es decir, un perfil que no solo se ocupa de comprender e investigar el mundo social, sino también de poder actuar o intervenir en él. Y creo que los sociólogos y las sociólogas tenemos como mucho para aportar en ese camino. Es una profesión y una carrera apasionante, desde el primer momento hasta el último. Recomendable, pero también necesaria. Necesaria para estos tiempos que vivimos, donde lo que se trata es de poder generar algunas transformaciones en las sociedades, apostando a que sean más justas e igualitarias. Si bien es una profesión relativamente reciente en nuestro país y en Córdoba, es un campo laboral y un campo profesional que viene abriendo caminos y que se hace necesario que más sociólogos y sociólogas se sumen a esta profesión. Así que los esperamos.